¿Por qué no? Supiste entender a mi corazón Lo que había en él, ¿por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy ¿Por qué no? Escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera y yo Estoy a un lado, desaparezco para ti No voy a llorar y decir que no merezco esto ¿Por qué? Es probable que lo merezco Pero no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti Echen tu grito, camaracín ¡Ahhh!